Vida Mamá para la Mujer desde que sueña con ser mamá presenta en los Expert Tips consejos pediátricos, en Estrella Mamá la cantante Ingrid de Icaza, en los Vida Tips consejos para perder peso y en Madre Tierra el reciclaje de Tetra Pak, Vida Mamá los viernes a las 8 de la noche y rotaciones todos los días por MOL TV Canal 7.